vamos a hablar el padrino o vamos a hablar el padrino para mí de las tres yo pongo la primera como la cherry para mí las dos la primera ahora el debió matafredo las dos si claro la familia italiana la familia italiana tú nunca nunca te puedes ir en contra la familia por intereses personales lo que sea nunca aunque te cueste la vida debe ser leal a la familia yo apoyo eso por eso es que Sainz todavía le dice al público que crean en el equipo y que no hay uno ni un dos siempre porque lo matan lo mandan a matar Sainz siempre leal al cabrino rampante señores bienvenidos a otro episodio más de Gpiano F1 vengo diferente hoy en YouTube para la gente de YouTube no en Spotify aunque me están escuchando en Spotify pero whatever miren a la gente de YouTube tengo varios kits que nos mandó la cerveza oficial de la Fórmula 1 Heineken y solo Heineken usted va a ver en los grandes premios y este kit incluye la toalla oficial de Heineken de la Fórmula 1 incluye la gorra oficial de Heineken en la Fórmula 1 incluye dos copas para brindar incluye también latas de cerveza y la neverita oficial de Heineken de la Fórmula 1 lo único que tiene que hacer es comentar suscribirte y darle like eso a veces lo hacen de gratis la persona pero ahora tienen la oportunidad de ganarse uno de estos kits tenemos alrededor de 400 kits de estos hay para leyenda hay para leyenda porque leyenda está preocupado él quiere una toalla de esa una toalla de playa bueno si uno de los ganadores no solamente eso uno de los ganadores quiere darle la toalla leyenda no solamente eso puede obtener ventaja o sea ay puede obtener ventaja un comodín oiganlo ahí vamos a seleccionar los 10 mejores comentarios puede ser tu mejor momento de Heineken F1 o alguna característica alguna anécdota y esos 10 comentarios los vamos a estar respondiendo por aquí mismo para que vengan aquí a Heineken Studios a retirar su kit oferta solo válida en la República Dominicana y Haitiana porque hay muchos haitianos que vienen aquí en la isla española en la isla oferta solo válida en la isla vamos al mambo vamos arriba no pero que la verdad la isla la isla española ¿tú estás consciente que te puede ser nuestro último uno si verlo? no hay que hacer un arreglito ahí al final no 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 déjalo así la hispanía somos una isla somos una isla hermano sí claro no qué barbaridad no catástrofe catástrofe trauma ¿qué tenemos? señores fin de semana de sprint fin de semana de carrera luego de que se corriera por primera vez en el 2021 en el circuito internacional de Luceo se vuelve a correr Buda un circuito complejo porque es un circuito que te ha hecho para MotoGP lo hablamos en la previa aquí la semana pasada claro y de entrada vimos en la práctica uno que fue un total desastre para los pilotos porque fue reasfaltada completamente los pianos tuvieron modificaciones y no es hasta 30 minutos después que inicia la práctica que empiezan a tener grip cuando se va engomando la pista y la arena del desierto la arena del desierto el calor Carlos Sainz dijo papi aquí tú vienes dando bandazo porque es de lado sí cátedra tuviera feliz Buda vimos a Lando Norris llevando su letrero de velocidad claro ahí sí verdad vimos a varios pilotos saliendo a los Williams varias curvas todos los límites de velocidad los track limit los límites de pista yo no sé cuántas veces lo violaron cada piloto fue un poco compleja y eso puso más complicada la cual y porque era automáticamente el viernes se acababa la práctica uno tres horas después que entonces varía la temperatura del circuito porque la práctica uno de tarde y la cual de noche datos datos durante el fin de semana de Qatar los comisarios los comisarios registraron e informaron que eliminaron 127 vueltas dentro de esas 27 vueltas fueron 22 de Kuali 31 del sprint Shurao 23 del sprint y 51 en carrera no voy a detallar cada piloto pero tú sabes fueron 127 vueltas pregunta cuántas hay de Checo mira de Checo ah mira para que tú veas que de Checo nada más hay 8 las de carrera no y la de Kuali 8 Checo tiene 8 el que tiene más es Stroll con 13 ah pero mira van ahí pero te está molando el sprint no no eso es de total de los track limits de los track limits que se salieron entonces complica la Kuali totalmente porque tú practica en una temperatura diferente esa práctica uno no pasaron 30 minutos para que los pilotos pudieran encontrar ritmo encontrar grip encontrar confianza el horario el horario influyó bastante estaba Verstappen di que así como hace Verstappen se monta en la primera en la primera el sol y vuelta y dice oh my god o sea como sorprendido de los resbaladiza que estaba la pista porque no había corrido nadie claro siempre la fórmula 1 trata de que otras categorías corran en el circuito para que vayan engomando el engomaje el engomaje engomando la pista Buda Kuali ay eso sí fue interesante porque inmediatamente la Kuali fue con parque cerrado y fue de noche vamos para la sprint no ganar la sprint vamos para la sprint una Kuali de Verstappen dominando totalmente y el sábado el sprint shootout una locura y el sprint una locura mayor porque Verstappen no sale de la primera línea salen los McLaren estrategia de neumáticos los Ferrari George Russell los Alpine los Aston Martin salen con soft y los demás con medio entonces los Ferrari salen al ataque de una vez se llevan a Verstappen se llevan a Lando el soft el neumático soft se llevan a todos yo creo que sea la peor salida de Verstappen en mucha carrera él se quedó parado literalmente en comparación con los otros o sea con los otros que andaban en media el que salieron en soft no no con los que andaban en media él perdió muchas posiciones sí él perdió posiciones y vimos como Piastri toma la posición la delantera y Russell lo ataca lo atacan los Ferrari pero el neumático soft empieza a pagar era la vuelta de Ebud y ya no tenía ritmo sí claro no tenía ritmo una característica importante y es que la FIA tuvo que poner un un límite de vueltas para para los neumáticos para los neumáticos el neumingo sí porque estaba era demasiado peligroso sí yo expliqué yo expliqué eso en el Viewing Party sí pero antes vamos a pasar oficialmente a la carrera ¿qué era la carrera? el sprint lo ganó Oscar Priastri un aplauso un aplauso y Max Verstappen se coronó campeón en el sprint pero George Russell quedó cuarto Lewis Hamilton hizo cuatro puntos también quedó quinto lugar pero vamos a hablar de lo que la gente vino aquí a hablar vamos a hablar la carrera oye Marte oye Marte pero la gente quiere escuchar también espérate porque nosotros hacemos análisis no resumen el sábado el sábado Mercedes se equivocó con esa goma de George Russell soft y Ferrari también se equivocó con los dos lo de Ferrari con los dos pilotos pagaron pagaron ustedes tuvieron unas falsas esperanzas no mano como tú le pones el vehículo de los que están arriba los top que es el que más degrada tú le pones neumáticos soft eso es inconcebible eso yo lo vi fatal fatal pero del sprint shootout o perdón del sprint tengo que darle un aplauso y quitarme el sombrero señores qué excelencia hizo los directores de carrera la grúa la velocidad de cómo sacaron fue yo nunca he visto en tantos años tres safety car no no y lo rápido que el de gruero se llevaba el monoplaza y una vez safety car ending en el próximo lab que yo no entiendo por qué en carrera no es lo mismo la velocidad y la transición entonces por favor el sprint aplíquenlo esa velocidad esa agilidad esa consistencia aplíquenlo el domingo pero vamos a lo que el piano quiere escuchar vamos a la carrera yo creo que estoy bajito con el micrófono yo te escucho muy bien no sé me siento no me escucho con depth con profundidad o quiere como la super tarde no ya ok vamos arriba el sprint fue chulo yo creo que muchas personas han satanizado este gran premio pero para mí de antes a lo voy a decir resultó bien o sea sobre todo aún viendo lo que pasó en la primera curva y arrancando con el análisis de nuestra carrera Hamilton arranca en tercero por la salida de de por la penalización de Alonso de Alonso sí claro y no entendí por qué le pusieron goma roja de verdad que no entendí aún con lo que pasó con George Russell el día antes y aparte de si tú si George Russell ya está en segundo claro para qué o sea evidentemente yo creo que Lewis Hamilton comete el error porque fue un error que cometió pero comete ese error porque yo creo que el equipo se lo pidió el equipo le pidió que atacara sí sobre todo viendo la comunicación que tuvo Toto con Hamilton cuando finaliza el sprint que queda por detrás de George Russell tengo que admitirlo porque como tú dices el pan pan y el vino vino el fin de semana completo se vio un equipo de Mercedes respaldando a Lewis Hamilton sobre todo él queda por detrás de George Russell y Toto lo que le dice tú sabes lo que va a pasar mañana verdad exacto y Hamilton le dice estoy claro y yo como que me confundí un poco como que ok yo estoy claro de que Hamilton era para de Mercedes pero no hay que hacerlo tan público porque me van a hacer sentir mal al muchacho y el muchacho es medio ñoño y no ten esa y George Russell tuvo un buen excelente fin de semana claro entonces cuando Hamilton sale con roja evidentemente esas rojas fueron para adelantar ahí en la salida porque sabemos que esas rojas no iban a durar ni seis vueltas lo más seguro no iban a aguantar el ritmo no iban a aguantar entonces cuando es que Hamilton tiene la oportunidad de pasar en la primera curva sí esa era su única oportunidad él trató de hacer un clavado a los dos sí a los dos ahí que fue el problema el tiro a los dos a los dos y todo el mundo en Sebelín cuando estábamos ahí ya tú sabes todo el mundo en shock yo me quedé nada más sentado y después pasan cinco diez minutos y todo el mundo empezaron a culpar a Russell empezaron a teorizar la gente se me acercó mira tú tienes que acabar a Russell en el podcast y digo yo bueno pues yo sé lo que yo vi y yo me paré tranquilo y yo fui donde el Buda que estaba con el micrófono y yo fui de cinco minutos después y me paré trae el Buda y yo Buda y digo yo yo sé que tú me vas a dar la peor respuesta posible entonces yo quiero validarla contigo eso fue culpa de Hamilton la respuesta inmediata fue incidente de carrera incidente de carrera Julio porque la gente estaba no que no hace que y yo señores incidente de carrera ahora y más salida ahora en un incidente de carrera siempre hay uno de los dos que tiene un mayor grado vamos a poner de culpabilidad y ahí el que la tiene es Hamilton que tiene el mayor grado de culpabilidad porque la tiene el mayor grado número uno eso es una curva donde tres monoplaza no caben para MotoGP tú ves esa es la parte que no entendí número dos en dado caso de que él tiró a matar y podía tenerle el espacio hacia su izquierda hacia su izquierda iba a tener que obligado salirse de la pista inmediatamente se sale de la pista los dos pilotos que él intenta matar le van a adelantar entonces claro yo no entendí nunca la estrategia del neumático porque tanto el piloto como Peter como Bono y el director de estrategia en ese momento coordinan las estrategias de ambos pilotos y también el piloto debe estar de acuerdo con dicha elección o estrategia de neumático por eso yo no solamente digo Mercedes Hamilton aceptó ese neumático porque él es un veterano no es de ahora él tiene mucha experiencia y sabe en qué momento capitalizarlo y lo ha demostrado en la Fórmula 1 pero ¿por qué no haces mejor lo inverso? ese rojo guárdalo claro para cuando falten 5, 6, 7 vueltas lo que sea que tú necesites y tú necesites rematar y le hacemos un montón de cosas y tú haces lo que tú quieras a Russell a McLaren a Verstappen porque ya la pista está engomada está descargado combustible ya hay una estrategia pasan cosas en la pista y tú sabes muy bien que cada Steam tiene como máximo 18 vueltas que ya la estrategia cambia papi óyeme yo me sorprendí entonces cambiando el chip y para finalizar mi pequeño análisis de lo que vi en la carrera de Mercedes para entrarnos de lleno en lo que fue la catástrofe mucha gente esperaba quizá y todavía aún después de Hamilton pedir disculpas que ahí automáticamente y para mala suerte de la Fórmula 1 apagó el drama porque quizá la gente estaba esperando que bueno tú me dijiste bueno ahora sí de verdad que se va a vivir momentos tensos sobre todo con lo que hemos venido viviendo en los últimos tres gran premios pero ahí se demostró nuevamente la madurez de Lewis Hamilton les pidió disculpas todo el mundo vio el video ahí cuando ellos se abrazan todo el mundo sintió también la presión de George Russell oye es un carrerón oye no pero antes de irme ahí porque quiero hablar de eso todo el mundo sintió la preocupación de George Russell claro o sea él sabiendo que no fue culpa de él y que él no hizo nada él dice wow pero en la primera vuelta él estaba frustrado un poco también porque él estaba de segundo pero yo yo sentí mucha preocupación de él por Lewis Hamilton como que wow que va a pasar incluso cuando Hamilton le pide disculpas él nos lo estaba esperando él se quedó como en shock y más después del comentario de Hamilton cuando lo choca Hamilton dice le preguntan are you ok y él dice como me voy a sentir si mi compañero me saca la primera me saca no no es así es así es así no 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 ahí están los hechos ahí están Google no 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 el mensaje de la radio Hamilton dice esta cual me sacó mi compañero pero tú lo pusiste como me voy a sentir eso no iba ahí no pero pero él dijo me sacó mi propio compañero y Russell dijo señores van dos semanas consecutivas consecutivas es lo mismo que pasa claro también a él le tiene que bajar claro tú sabes que yo vi muchos fanáticos de Hamilton con Hamilton si si por pedir disculpas no 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 vi fanáticos fanáticos que no debió bajar que no que no debió degradarse que él es el general y el otro un capitán mira los hammer lovers no le gusta el Hamilton pasivo no le gusta el Hamilton Betel exacto no le gusta el pasivo pero es que no había de otra totalmente de acuerdo no había de otra era peor porque iba a crear una fricción interna más de la que hay de la que hay Hamilton o sea a pesar de que se ha querido ver el moro en Mercedes yo entiendo que esas dos gente se han llevado súper bien hasta que estén peleando por allá arriba exacto ahí que se bajó de todo pero dicho esto para pasarle la palabra a ustedes mi compañero y acepto una pregunta ahí mismo ese incidente le daña la carrera Hamilton lo saca y le daña la carrera a Russell si que hubiese pasado si ese incidente no ocurre yo imagínate y cuidado no ya yo estoy cansado supone pero mira como Russell de último quedó a nueve segundos tenía ritmo pero no no a treinta los 20 y pico de los McLaren mire varón los McLaren iban duro también no iban duro pero no lo vimos o sea que ya estoy cansado ya tengo dos años en esto suponiendo si no si no subiera hubiesen competido muy chulos que tú no sabes cómo hubiese pasado el podio usted fue brandeado de Mercedes yo sentía algo yo sentía algo pero yo no puedo decir ahora Hamilton ha puntuado en toda la carrera y se rompió la racha de tu podio tú diste a más ganador y después lo cambiaste porque tú tenías la esperanza un sentimiento claro fácilmente en esta carrera Hamilton yo te lo dije a ti Hamilton tenía una gran probabilidad con la vaina esa de la estrategia como dijo no me lo pongo a sufrir más no él sabe él estaba él llegó llegó mira como dijo Maguire brandiaíto mira shiny like a new penny y yo yo Julio te veo combinado de negro diablo de Dark Knight Rising y yo bueno mira me compré una mercancía dura para México Julio eso es por Toto no estar allá ay pero ustedes no me van a dejar darle crédito a Rosley pero pero te queremos preguntar porque tú eres fanático de Mercedes tú eres representante ese choque ¿se da por eso? no la cosa está más tensa no al contrario yo he visto más apoyo a Hamilton que cuando Toto está ahí las dos carreras que Toto no ha estado los Mercedes andan chocándose entre ellos si tú te fijas Japón y aquí ¿verdad? no eso fue culpa de Hamilton 100% eso fue culpa de Hamilton los hammerlogos no quieren escuchar eso no porque eso es lo que repite en violencia anótame eso hay hammerlocos hay hammerlocos que andan locos hammerlocos sobre todo sobre todo en las redes sociales aguanta aguanta como hammerlocos hammerlocos yo no le digo así y ya mira ya yo estoy preocupado yo siempre le he dicho que eso mira está llegando un punto y es bueno destacar es bueno destacar la secta que hay yo no si hay ninguna secta hay ex miembro de la secta o de los mercenarios que se han salido porque ha llegado un punto un grado tan tóxico que ellos mismos se ponen a discutir o sea viejo se pusieron a discutir lo del sprint sobre Hamilton el sprint de que Hamilton llegó a la posición porque él adelantó pero se olvidó que fueron tres monoplazas por el incidente con Ocon si pero adelantó 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 no pasó pero llegó él salió dos miró a los dos Ferrari ahí sí miró esos son los Ferrari yo creo que no te convenía decir no 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 los dos Ferrari tú lo puedes decir mira adelantamos los dos Ferrari pero a Checo y a Ocon y a Nico que estaban no le pasaba pero hay que dejar lo que sean felices a Checo no sé estadística y número tienen los Hammerlovers para debatir y discutir por mucho yo lo dejo tranquilo pero para terminar gracias por favor dásela Russell George Russell tuvo la mejor carrera de su carrera ay la mejor carrera si ganó en Brasil el año pasado no sabes te voy a explicar por qué te voy a explicar por qué estamos hablando de que este tipo se sale de un accidente se va a último y remonta probablemente en las en las peores circunstancias que puede haber tenido un gran premio en los últimos 20 años ok y queda en la posición que quedó adelantando un sinnúmero de monoplazas que andaban rápido sobre todo con una con estrategia que exigió la FIA que le pudieron haber hecho daño y más aún cuando cayó de último y aún así él logró un cuarto lugar con para mí un sabor a victoria ese gran premio creo que fue el corredor más infravalorado ya hemos visto que hay pilotos que casi se desmayaron hubo pilotos que vomitaron creo que fue con que vomitó una locura Logan Sargent salió mareado deshidratado entonces eso yo estoy viendo eso que pasó esa esa masacre y aún así él pudo mantener la concentración y batalló hasta el final sobre todo que también pudo lidiar con lo emocional claro de que chocó con su compañero y aún así salió a flote para mí para mí esta ha sido la mejor carrera lo mejor que yo he visto de George Russell y sobre todo que lo mencioné en una pista tan difícil como esta claro si hablamos de los pianos sobre la estrechez de la pista fenomenal la situación de los track limit que te podías hacer George Russell demostró que que Mercedes hizo la elección correcta en llevarlo a él como compañero de Lewis Hamilton cosa que Red Bull lamentablemente no se puede decir que lo ha hecho cosa que Aston Martin no se puede decir que lo ha hecho cosa que Williams no puede decir que ha hecho no es necesario que Red Bull lo haga ahora mismo no no vamos a hablar de eso pero ahora ahora ya tú reconoces yo nunca he dejado de reconocer qué tan qué tan completo recuerdo algo yo nunca he dejado de reconocer a George Russell ok y me gusta George Russell tú entiendes que él es el piloto que puede continuar la bandera después que 100% 100% y lo he dicho aquí esto no es algo nuevo 100% y me atrevo a decir que que puede dar su lucha con Max si le dan la máquina él puede él puede no él puede puede llegar por un cuarto lugar donde el carro daba para pelear el segundo a quién le pasó él a los Haas a los Alba Romeo a Astrol a Albon a Checo planeando él puede él aguanta a quién el Checo él puede lo único dos monoplazas que le pasó que tenían alguito era Leclerc y Alonso fuera de esos dos después todo eso monoplaza son Checoneta yo digo que entonces una pregunta una pregunta espérate pero una pregunta una pregunta Hamilton no puede conversar en una lucha de ellos dos con un vehículo Hamilton no puede conversar pero le ganó en el 21 no no le ganó perdió no me refiero Hamilton Hamilton no puede conversar de piloto a piloto compiten compiten pues entonces si George Russell ha competido con Hamilton pero no en la misma circunstancia pero ha competido pero lo que dijo Gepiano ha competido Hamilton no está compitiendo a su real nivel porque el carro no está para ganar el piloto es piloto pero Buda piloto dice déjame yo correr a un cuarto a un 40% porque no estoy corriendo el campeonato pero mira un ejemplo Buda el año pasado la carrera que hizo Hamilton en Monza en ETA no fue que déjame yo subir ahora un 45% porque tengo que llegar a Ross yo sé lo que él no te va a dar una milla extra cuando el carro no funciona o sea no te va a dar lo que tú estás acostumbrado de ver de Lewis o sea Hamilton tú lo ves ahora y es un excelente piloto pero ese ese Hamilton que quizás tú quieres tú quieres del 21 tú solamente vas a ver ese Hamilton si Mercedes pone un monoplaza acorde a como él quiere eso si no tú lo que te va a pasar viendo el Hamilton de este año que es excelente está peleando por un el único que se puede dar lujo es Everstappen después todos los pilotos por ejemplo como Carlos Sainz y Leclerc la primera lucha es con tu compañero no 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 igual Russell y Hamilton bueno por eso le está ganando este año esa sí y Russell le ganó el año pasado Hamilton quiere ganarle yo no te estoy diciendo eso eso mira indiscutible pero el Gepiano me habló de Max entonces cuando cuando tú hablas de Max tú necesitas otras condiciones o sea tú necesitas tener ese carro en punto y entonces ahí tú vas a ver vamos entonces a ver vamos a hacer un blog que es el talento que tú tienes papatreon papatreon porque te voy a decir algo Buda son 24 carreras y chocándote en Singapur siguiendo derecho y en Canadá tú no le vas a ganar a Max y en Canadá pero Hamilton chocó el año pasado pero que de Max que estamos hablando estamos hablando de Max no de Hamilton pero eso es lo que te digo mira para mí para mí ustedes le ponen a Max como que no hay ningún piloto a la parrilla no que le pueda su frente y yo te pongo mira y tú vas ten cuidado a quien tú vas a mencionar ten cuidado a quien tú vas a mencionar porque te veo que te está te está emocionando cuidado si me menciona Sainz cuidado si me menciona Sainz un piloto que le pueda tirar una lucha interesante interesante no es que le va a ganar ah ok ah pues ya dejado ahí ya no lo dije no porque no sabemos no sabemos no somos adivinos no somos adivinos está bien está bien yo tiro mi análisis pero un piloto que yo pongo que no somos adivinos con un buen con el mismo carro Leclerc yo pongo Leclerc un piloto pero ya lo sé sobre Francia pero una pregunta porque no pusiste a Sainz primero espérate ah sin orden estamos de abajo para arriba ah ok 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 dale dale Leclerc ok ok Leclerc Norris ok Sainz Sainz Ocon Ocon Hamilton ok y Checo Russell ok y Checo y como última instancia Piastri 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 pero es porque es muy novato Piastri le da la lucha y no creo no es muy novato no diablo y tanto que tú defiendes a Checo y que el único no 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 y el único que le ha ganado espérate siempre ha dicho que el Magic con un buen carro le pelearía y me lo está dejando fuera espérate Alonso que Alonso gracias que me recordaste Alonso que lo que pasa que tú me prestaste nadie puede nadie ha dicho nadie puede como Alonso es el piloto de anótame ahí por favor para que la gente entienda lo grande que Alonso y no le quieren dar respeto todos estos jóvenes la generación nueva que va a continuar la Fórmula 1 en este circuito quedó a demostrar de que todavía no está y no lo estará a lo que Alonso el mágico el Magic está demostrando y seguirá demostrando aguantó con un hombrecito me refiero hay jóvenes que tuvieron que llevarlo a la ambulancia tuvieron que sacarlo del monoplaza como un bebé venga Albon no pudo salir Stroll hay un regalo de muchachos jóvenes y Alonso tiene 41 años de edad y miren como corrió miren como tuvo que correr que se le estaba quemando los glúteos las partes detrás por la silla las varieguitas exacto le dio mal de orina imagínese Julio tú manejas de aquí al este a Punta Cana se barrió bueno pero espérate papa corre aquí a Punta Cana con las nargas en calor digo caliente ahora él se paró en los pisos como cuando está llegando pero mire écheme algo eso no se puede no es que no se puede echar agua le pusieron la maquinita a ver si le sacaban un chin el vapor es digno de ver lo que ese hombre todavía con esa edad hay que reconocerlo hay que reconocerlo eso totalmente y sobre todo lograr un buen desempeño en carrera si y la diferencia que hubo entre él y Stroll nuevamente si cual gap no vamos a tú sabes vamos a un bloque después de este de que Stroll iba Stroll versus Checo mira yo hablé con el compa yo hablé con el compa pero no era así mucha gente no sabe quién es el compa ese Lance Stroll siempre voy a Canadá comparto con ellos voy a la planta y le doy su consejo la verdad que esa gorra que te dio le salió barato tiene dos años no no espérate yo tengo las dos de él tengo la verde lima y tengo la original la que él dio allá yo hablé con el compa sobre la situación que él reempujó a unos ingenieros para el pesaje de la FIA le trayó el guía si no no pero no olvídate del guía la parte cuando él empuja que es mal porque es una persona que te quiere decir bien que tienen que pesarte porque es obligatorio bajo la FIA y por un momento de adrenalina un momento de bien incómodo hace la acción no estoy justificándolo pero recuérdense algo señores estos pilotos siempre viven en un estrés mental la Fórmula 1 te presiona mucho y más cuando la escudería es de tu padre no es fácil lo que le sale y más cuando tú no sirves como piloto y más cuando tú tienes muchos errores que están pasando no espérate esto en serio esto en serio porque esto es muy importante para que los demás pilotos tengan sus entrenadores sus guías para que cuando tengan una situación como esa sepan cómo lidiarlo si tú ves que el piloto te hace así te lo digo yo porque cuando yo voy a un autódromo y yo veo un piloto que se le monta que yo estoy patrocinando y él se le monta y yo veo que hace con el caco así tú sabes lo que yo hago y me pongo una equinita ahí ok y el comportamiento de la entrevista no es la primera vez que un piloto te habla monosílemamente porque Michael lo hizo pero Michael está bien pero son pilotos pasó con Michael y Lovato sobre el asunto de sí no ok no es fácil no estoy justificando yo no estoy justificando lo hizo mal pero lo hizo mal él pidió disculpas pero para que la gente entienda lo hizo mal y no justificó lo mal hecho claro evidentemente Stroll está pasando señores no es fácil no es fácil no es fácil vimos tú sabes que parte de la razón por la que quieras un bloque de Stroll vs. Checo es porque los dos tuvieron temporadas similares empezaron bien señores Stroll empezó con el brazo roto sí y tuvo un carrerón en Bahrain Bahrain entonces yo creo que este depuré tiene que ver mucho con con el exterior mental sí pero antes de irnos a eso tenemos que hablar obviamente de los McLaren señores los McLaren andaban volando wow y Oscar Piastri el piloto el segundo piloto de Trotti el piloto de Trotti así es ha demostrado que que esa puede ser su escudería ay Dios mío bueno que le puede adueñarse de la escudería yo bueno en el grupo yo digo Trotti tú recuerdas la semana pasada una sombra feo a Norris tú recuerdas la semana pasada que yo dije aquí yo necesito ver esa hambre de él que que haga un statement y diga yo no soy novato yo soy un pilotazo de Fórmula 1 él lo hizo de fin de semana y tenía mucho un rookie entra así y yo que sigo a Piazzi de F2 él su característica o lo que se vio fue que iba mejorando siempre fue de menos a más empezó mal fue mejorando fue mejorando y llegó a conseguir 5 4 o 5 por consecutiva y de ahí fue ganando el campeonato pero está faltando un datico es increíble que ese piloto siendo rookie su primera vez corriendo en Qatar gana el sprint y mira el carrerón que hizo en ese oye es digno de admirar gana el sprint primero que que Norris ganara lo que sea hay mucha gente que va aquí hay muchos que son de la landana que están que están ofendidos un dato que dijo el Buda que que un poco bueno pero hay que decirlo que es el primer novato que gana un sprint claro el primer novato que gana un sprint el sprint tiene 2 años 3 años es un dato lebronístico si es un dato lebron la verdad no estoy diciendo mentiras porque Norris no lo ha podido histórico ese sprint claro segundo doblete consecutivo para McLaren problema con ese campeonato contra todos y Aston Martin no hay forma no se lo van a llevar pero es que problema si están a 11 se lo llevan se lo llevan ahora claro que se lo van a llevar ahora ahora tengo y vuelvo a resaltar lo del compañero de Oscar Piastri Lando Norris y es por una de las cualidades que yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo de que me falta mucho por ver es un tremendo pilotazo pero lo todavía tiene cualidades que como es Mecha Corta ¿Quién es Mecha Corta? Norris ah pero 100% y Norris no es un novato si tú te fijas cada vez que él está mira ponte su carrera desde que inició en McLaren y situaciones difíciles como él se comporta en las radios ok y como él se comportó en el fin de semana completo con su actitud y en los medios yo te puedo aceptar eso de un Oscar de un Sargent de un Liga Lawson además hasta de Yuki su no de la Yukita te lo puedo aceptar porque tú sabes que Yukita era la mamá Norris ya tiene experiencia Norris ya es la cabeza el líder de McLaren debe tener otro tipo de actitud ese es mi único mi único punto no justificando que los pilotos se incomodan cuando pierden sino él es la imagen de McLaren tú me entiendes el líder es el viejo es el que lleva la escudería es que la escudería le da incluso la preferencia como piloto y como se comportó este fin de semana que siempre lo he dicho es mecha corta y cuando eres mecha corta no piensas y cuando no piensas vienen los errores sí pero pero no lo maltrates tanto porque quizá el que te oye y no ha visto mucho últimamente las últimas carreras puede pensar que él está dejando de qué desear y Norris tiene tres podios pisados dos segundos lugares y un tercero que me atrevo a decir Bude a jugármela que si no hay orden de equipo él hubiese terminado segundo pero aquí es bueno aprovechar o sea que estuviéramos hablando de tres segundos lugares lo intentó no no lo intentó pero parece su orden ya él no podía pasar es bueno aprovechar para hacer una pregunta que nos hacen los patreones uy me gusta la pregunta patreónica dice Jeremy Pérez Lara será chino el todo lo Jeremy de aquí son chinos dice Jeremy Pérez un abrazo Jeremy gracias por apoyarnos luego de ver la evolución de los McLaren podrían llegar a ser una amenaza para el 2024 para Red Bull una amenaza una amenaza en general eh mira uff sí 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 pero tanto la amenaza entiendo que hay que ponerle McLaren o perdón las amenazas porque hay que poner las amenazas está en el grupo de las amenazas está en el grupo de las amenazas sí pero yo entiendo que hay o va a haber escudería que van a tener un mayor grado más de amenazas para Red Bull McLaren yo lo entro pero yo entiendo que Aston Martin ¿quién? y Mercedes pueden ser mayor el grado de amenaza para Red Bull el 24 de carro yo creo que el 24 se habla mucho del 26 yo creo que el 24 va a estar bueno sí claro el 24 va a estar bueno lo que pasa es que hay que ver que Red Bull ahora mismo está enfocado ya en el carro del año que viene o sea ellos no están trabajando este año Hamilton lo dijo señores Hamilton brillante Hamilton dijo ustedes van a ver que nosotros nos vamos a estar acercando a Red Bull y mira y se han acercado pero no le han ganado pero eso es porque ellos ya están concentrados en su monoplaza el año que viene nosotros vamos a estar trayendo mejoras para ver y tratar van a llevar algo para el carro de ustedes el 24 tú sabes eso para él no quiere ilusionarse no 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 es algo para probar para el 24 para cota van a llevar un un suelo para cota tú te imaginas que lo que pasó en Qatar pasa en México que yo no pueda venir ni siquiera la primera curva eso deprime pero pudiese ser peor porque mi papá me dijo eso tú te imaginas la gente que fue a Hamilton y él se salió en la primera curva eso es normal eso es súper normal eso es súper normal incluso yo creo que los fanáticos de Fórmula 1 son los beneficiados de que pueden tener el 95% 99% de probabilidad de que su piloto va a iniciar pero tú sabes lo que es planificarte un año antes para tú ver a Kobe Bryant a Lebron que se yo qué y Kobe Kobe tiene gripe no va a jugar hoy me pasó a mí oye eso me pasó a mí en Miami gracias a Dios que fueron regaladas de aquí ya y vi a Kobe ahí sentado no pero McLaren recuerden que McLaren tiene para finalizar tiene David Sánchez termina del gardening Rob Marshall que es ex ingeniero de Red Bull que tiene años participó en la Indy participó en la Insa tiene mucha experiencia de lo que es el que diría Red Bull y Andrés Tell está creando una caballería con un túnel de viento propio ahora porque estamos utilizando el de Toyota ahora ya el túnel de viento de McLaren de la gente loco bueno tú sabes que deberíamos hablar yo voy a tirar mi código que ya no se están tirando a muertos no se están tirando a muertos pero el dinero antes de irnos con Red Bull para finalizar hay una pregunta muy interesante que hace nuestro Patreon que estuvo presente con nosotros en Sebelén se llama Oto Peña ese sí es bueno y un dato curioso él llevó a su hermano se llama Oto también se llaman Oto los dos tú crees que es una estrategia de familia que se llaman los dos hay una serie que se llama de Oto's Man creo que son pero Oto's Man era un rey pregunta Oto que por cierto la actualización de la aplicación de Patreon está fabulosa me encanta sí está bonito ha mejorado muchísimo mejorado no creo que la mejor aplicación de la historia Oto Peña pregunta debe la FIA tomar cartas en el asunto con el gran premio de Qatar con respecto al bienestar de los pilotos ya lo hicieron ya lo hicieron qué pasa Qatar tiene una característica que es un país que es muy caliente en su temporada de verano corrimos en octubre a diferencia del 2021 se corrió en noviembre mitad de noviembre 21 de noviembre para ser exacto ellos lo que hicieron fue para el año siguiente es decir 2024 movieron la carrera de calendario igual como hicieron con el mundial de fútbol los mundiales siempre se juegan en verano porque era temporada de vacaciones de los jugadores que se puede jugar entonces igual que Lleda también la corrieron a final de temporada y la movieron para principios de temporada donde hay temperaturas un poco más cálidas y se correrá el sábado también por el ramadán para cierta carrera exacto para cierta carrera de ese tipo pero sí ya lo que van a hacer es que se va a correr el primero de diciembre ey que entren en su invierno Buda y pregunta Aurelio en esa misma nota Aurelio Casillo el señor de los cielos pregunta Aurelio Juliao el señor de los cielos el señor de los cielos ah ese él no era con el traficante no te pregunto porque tú le dices respectivamente él lo aprobó yo acabo de decir nombre y apellido y yo te voy a mencionar que el señor de los cielos quien es el señor de los cielos bueno pero no Aurelio Casillo está limpiando su nombre bueno 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 es un buen patrón en esa misma nota él pregunta que qué cambio ustedes o nosotros sugerimos aparte de lo que la FIA ha implementado bueno yo para las carreras las carreras a la sugerencia de nosotros con Qatar con Qatar con Qatar más permisivo en los track limits para mí sería para mí sería el primer cambio que deben de hacer con Qatar es yo siempre digo que no se debe hacer los track limits porque quita la naturaleza del circuito quita su esencia aunque fue creado para MotoGP pero si lo pones para vehículo tú tienes dónde llevar el carro y tiene su esencia ahora tú quieres controlar los track limits eso es muy sencillo y siempre lo he dicho donde se estén saliendo usted va a poner gravilla o grava o piedras para que el que se salga se vaya por ahí mismo se rompe se rompe el suelo a SAI no le gusta eso no 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 tranquilo no se lo traleme salgase caballero o pueden hacer modificaciones al circuito que permita lo que pasa es que el circuito es MotoGP pero se puede modificar entonces cuando tú modificas ya su esencia para para Fórmula 1 que es más importante para ellos eso yo no sé de verdad porque firmaron un contrato de 10 años que eso ahí fue que me dolió mami 10 años con 14 una pregunta para entonces abordar el tema de Red Bull pero inicia así pregunta nuestro querido Patreon Sonny Ericsson Veras T68i ese modelo ¿Cómo queda Checo ante el equipo y sus seguidores si llega a perder el subcampeonato de Lewis Hamilton quien con un inicio de mal coche y por entre comillas con un carro malísimo le arrebató ese lugar al mejor monoplaza de la parrilla el RB19 saludos a todos quiero agregar ahí a esa pregunta que Hamilton independientemente de su DNF logró hacer más puntos que Checo Pérez en el fin de semana por el sprint o sea que recortó mira con la situación de Checo ya Christian Hornet le dio un ultimátum en un sentido óyeme no es que o sea no es que gane la carrera ni te es segundo o tercero en pocas palabras maneja tu calculadora si tu problema ahora mismo es que tú estás peleando el subcampeonato con Hamilton tu objetivo debe ser solamente estar por arriba de él entonces él tiene una presión muy fuerte y es justificable en el sentido de que viene arrastrando una presión está buscando la forma pero la quiero que la confianza ya no la tiene y cuando un piloto no tiene confianza debería de irse de la Fórmula 1 no no si no tiene confianza si no tiene confianza en correr no porque en base a su comentario si un piloto no tiene confianza en correr tú la pierdes durante carreras si un piloto no tiene confianza en correr debería estar en Fórmula 1 no no debería no debería pero lo que te digo yo entiendo oye en un sentido tiene que buscar la forma de recuperar a Buda es buscar es trabajar con él recuerdo cuando el doctor muente jaló a Yuki y lo llevó para la planta buscó la manera de Yuki evolucionarlo tomó dos años pero el Yuki que conocemos el primer año no es el día ahora mira como se manejaba antes y tomó dos años yo entiendo que el equipo debe también no solamente buscar un psicólogo un especialista a nivel mental deportista pero también el equipo ver la manera está hoy en los headquarters quedarse con los headquarters sentarse sentarse con Adrian Neuwin bueno sentarse con Adrian Neuwin sentar a Hornet sentar a a a Verstappen decir que yo puedo hacer que 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 podemos perdón la palabra que podemos hacer mira a leyendo no le va a gustar este comentario tú quieres que Max sepa de ahí diga a leyendo para que tengo que estar aquí a leyendo no le va a gustar este comentario Checo Pérez en Red Bull es Ronald Tess el ofensivo triangular de Phil Jackson no entiende nada hey pero Ronald Tess metió un bombazo un bombazo igual como Checo te puede dar un buen carrero voy a responder esta pregunta dice mi querido patreón y hermano José Contreras también conocido como Cayetano Germosén ese sí es bueno cuál es la más dura la José Contreras o la Cayetano Germosén la José Contreras no qué pasó en la Cayetana en la Cayetana se han matado pilas de piloto cuidado y por eso no pero es chula para correr porque tiene una curva interesante sale Mario tiene varias peraltadas no le doy idea a esos pasoleros y va y no dice el motorista dice José Contreras debe Red Bull salir de Checo y o esperar que termine el campeonato señores yo estoy cansado decirlo yo hace un año aquí dije que Piastri iba para McLaren tú vas para México se fue yo dije que 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 Gasly que Gasly iba para el PIN terminó en el PIN dije que Richardo iba para Alfa Tauri y lo último que dije en esa oración de ese post que lo pueden ir a buscar es que después Richardo tú lo subiste en el grupo después Richardo iba por Checo pero yo no en ningún momento yo quiero hablar de forma despectiva de Checo quiero hablar de la forma más sincera posible sin relajo a Checo le conviene ir al Fatauri a Checo le conviene quedarse en la familia de Red Bull él es querido ahí él junto con Red Bull ha logrado varios acuerdos sobre todo el de Ford él se ha ganado ese lugar pero él ha él ha admitido de manera abierta y ha compartido con el público de que él está en un proceso con un coach mental y yo creo que eso se debe a la diferencia que ha marcado y la distancia que él tiene ahora mismo con Max Verstappen entonces yo creo que él haciendo un ejercicio mental debe ayudarse yo creo que él mismo debe solicitar a la escudería su traslado al Fatauri para él regenerar esa confianza y entregarle a él esa escudería donde él puede ser de manera definitiva el piloto número uno y exigirle al equipo que por favor que las mejoras que lleve el RB20 que sean trapasadas también al Fatauri porque coño también y todo porque el Fatauri está tan distante de un RB19 entonces y tú no lo estarías premiando por malos resultados no para nada yo he dicho aquí anteriormente que Checo Pérez es un veterano primero él ha demostrado logros en la Fórmula 1 él mueve una economía eso se debe tomar en consideración totalmente por ejemplo estrola un piloto malo y no mueve la economía entonces esos son esos son tipos de pilotos que tú no sabes porque están en la Fórmula 1 pero Checo Pérez le dio un campeonato a Max Verstappen Checo Pérez ha tenido buenos resultados en escuderías malas porque no darle una oportunidad es una oportunidad en Alfa Tauri no sé cómo decir esto sin que personas crean que yo me estoy burlando porque no me estoy burlando yo siento que Checo Pérez debe permanecer en la familia de las laticas tú sabes y demostrar el análisis que acaba de decir Julio si la gente no lo va a entender pero yo lo que sucede del punto de vista de él y es que si él lo hace pidiéndolo ahora antes de que antes de que porque él tiene contacto con el 2024 con Red Bull él pidiendo mira Alfa Tauri yo quiero ser el cabeza el líder que Adranui trabaje conmigo y yo llevo el equipo en un cierto sentido es más inteligente que él durar un año más en Red Bull y que ese año sea malo y después ahí no va a tener ni Red Bull ni Alfa Tauri ni ninguna quizá otra pero es que Adranui no trabaja en el Alfa Tauri tú sabes que es lo que puede pasar pero lo puede pedir pero lo puede pedir pero tú quieres mejor pieza que el RB19 para él me voy óyelo ahí Salvador ponlo ponlo óyelo ahí ajá cuidado oye todas las cosas que se pueden aliviar si pasa esto claro si mira no está mala idea si Checo voluntariamente va a un Red Bull y le dice oye entrégame Alfa Tauri a mí pon Adrián Nui y trabaja conmigo y adaptarme un monoplaza a mí también se quita la presión con Max Verstappen claro se regenera su salud mental claro le hace un favor a la Fórmula 1 para que sea más entretenida porque esta temporada nos ha hecho falta un rival de Max Verstappen en un RB19 cosa que él no ha llenado y cosa que por eso ha bajado el público no está mala mantienes a Checo Pérez en la familia de la Latica de la Latica exacto con una escudería que va a tener un rebranding eso va a fortalecer más no solamente esa escudería sino también la Fórmula 1 no está mala idea vas a retener el público que está detrás de Checo Pérez que me atrevo a decir que es el piloto más aclamado en esta parte del mundo claro en el continente americano en esta parte del mundo en esta mitad en esta media mitad en el nuevo continente y una pregunta ¿a quién tú sientas en el Red Bull? no al hijo de la ley se tiene que ir ¿el hijo de la ley? el hijo de la ley se va pero espérate ¿se va para dónde? tú entonces estás sacando a o a Richardo o a Yuki del Alfa Tauri papi que Richardo va para Red Bull tú subes a Richardo y sientas abajo Richardo para Red Bull eso es lo que él te quiere hacer Richardo para Red Bull Richardo para Red Bull y cuando le pase lo mismo lo saca de nuevo señores pero por Dios ¿ustedes creen que Richardo está humilizado? o sea Richardo señores lo sacaron debajo de la tierra lo revivieron Richardo está loco lo revivieron señores Richardo no podía dormir a él lo sacaron no sabemos todavía eso es lo mismito no sabemos todavía Lázaro yo siento yo siento pero 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 Lázaro levántate levántate ahora vuelvo y repito analice lo que está diciendo Julio porque es peor si a Checo en el 24 le pasa lo mismo que ahora no va a tener la familia Red Bull tú sabes lo que tú tienes una escudería propia para ti para tú desarrollarla tener una marca una marca de ropa que por ejemplo quieren entrar a Adidas Hugo Boss cualquiera de esa marca y que Checo sea el embajador de esa marca y el embajador de esa escudería es un buen negocio con Adrian Nui trabajando contigo y onda a tu lado y tú tienes cuatro monoplaza capaz y te pongo hey tú te imaginas oh cuatro cuatro qué perdón cuatro monoplaza y dos escuderías top claro top top para que el sentido no que está repulido y después está aplicando Adrian Nui desde que Adrian Nui no va a trabajar pero tú lo puedes recuerda que el Red Bull el Checo Pérez el Alfa Tau quiere escalar el RB19 para el año que viene y lo que le va oye y está mal y está mal como el Mercedes Rosa como el Mercedes Rosa y él le fue bien como el Mercedes Rosa y él le fue bien va a llegar de 10 se va a colocar 6 Hamilton coge el W2 no es lo mismo él lo coge no es que es un win-win papi es un win-win yo creo Buda que si comenten ahí una cosa que a él se lo propongan si él lo pide él debería y será formulado porque él está ¿cómo es? si él lo pide él debería y será formulado yo estoy de acuerdo con eso porque él está bajándose los bonos mentalmente él no es verdad que va a rendir en Alfa Tauri eso no es verdad ahora si se lo proponen y hablan con él y vamos a decir mira yo no tengo espacio para ti en Red Bull eso es otra cosa es que tú lo estás viendo bajo el contexto del que yo y el Buda estamos diciendo pero obviamente él no va a ir y decir Helmut Helmut Doctor Muerte tengo ansiedad tengo ansiedad Max me da mucha ansiedad por favor pásenme a la otra escudería él no va a decir eso él no lo va a hacer así él no lo va a hacer así él va a decir señores miren yo creo que a mí me han dado un trato injusto en esta escudería ustedes saben que yo tengo un modo de manejar y después de Miami el carro no hacía lo mismo y papi me dijo que ustedes también como que han hablado mucho disparate de mí yo creo que es lo mismo y yo de verdad yo voy a aceptarme para los atadores para no retirarme para ayudarlos lo voy a ayudar claro y voy a seguir con la negociación que ustedes con Ford y la marca no mira me gustó no está mal me convenciste ya es verdad y que no que tú le estás degradando pero es peor el durar un año más para demostrar y si ese año no demuestra pierde mucho más todavía ya 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 ahora vamos a hacerlo Buda tú has sido el defensor número uno de Checo Pérez gracias a Dios y ya yo le he bajado a Checo por una vaina está ahí por suerte gracias Silverstone no y voy para México estoy loco por ver a Checo me agradaría ver llegar a México y saber ya que Checo está en Alfa Dauri sería muy bonito eso pero tenemos que que decir aquí tal como dijimos ahorita que el performance de Stroll y Checo son parecidos no estoy comparando los pilotos no estoy comparando los pilotos pero Stroll empezó bien Checo empezó fenomenal Checo empezó como finalizó el año pasado Checo empezó luchando con Verstappen claro no fue que comenzó luchando 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 haciendo ritmo yo creo que se llegó a poner por encima pero fueron tres él se llegó a poner por encima igual fue en el 22 no 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 tuvo cerca tuvo cerca igual fue en el 22 empezó bien no una carrera porque nadie estuvo pendiente de Checo en el 21 una carrera una carrera aquí mira pero mejoró en el 22 lo que pasa es que lo que pasa es que a nivel de entre Checo y Stroll no lo veamos del punto de los puntos se puede analizar del punto con el compañero ok y yo entiendo que es peor el del compadre que oye porque es peor el del compadre Stroll es el dueño del equipo perdón el del compadre es peor la situación que la de Checo porque te lo digo porque la situación de Stroll es peor que la de Checo ok número uno quien el dueño de la escudería su padre su padre Lorenz Lorenz número dos Loreno número dos exacto está corriendo contra una persona de mucha edad aunque tiene experiencia pero mucha edad que debe ir cayendo su nivel de desempeño que yo había dicho no es lo contrario como Verstappen que Verstappen para mí para mí todavía le falta le faltan dos pisitos más para mí todavía él tiene más que edad él tiene más potencia entonces ese otro factor que tiene que tiene Stroll con esa situación tiene la escudería un compañero viejo con mucha experiencia también pero edad va degradando y la tercera de que óyeme ya tú tienes diferente tiempo en la Fórmula 1 y en diferentes escuderías tú no eres un rookie tú no eres un niño entonces ya el peso que él tiene de hacer esas esas tres esas tres comparaciones para mí Stroll la situación es peor que la de No, para mí no por dos factores básicos número uno Aston Martin no es Red Bull tú estás hablando Red Bull es el equipo campeón con el mejor monoplaza demostrado el año pasado y este número dos Checo tiene el equipo completo según la mala lengua y según ustedes los Checo lovers el equipo completo en su contra nadie lo apoya y número tres él está él tuvo aspiraciones de decir que quería competir por el campeonato entonces Stroll no tenía ni presión de campeonato ni presión de equipo él tenía presión de papi ya entonces no la tiene más difícil no es más complicado la de Checo sí y más que él carga una bandera latinoamericana que tienen esperanzas en él Stroll no tiene un público que tú puedas decir óyeme tenemos toda nuestra esperanza puesta en ti porque Canadá ni siquiera es un país Canadá es un país mi hermano según Estados Unidos no ellos menosprecian mucho los canadienses no ellos son amigos son amigos no para nada pero Canadá como que los relajan mucho los canadienses porque los canadienses no quieren bajar no les interesa bajar y a los americanos no les interesa subir cada uno vive bien hay un orgullo y Canadá es bonito Canadá es hermoso atención vamos para Canadá el año que viene mira Toti buen análisis pero entonces la comparativa es que vamos para Canadá si ustedes deciden apoyar en Patreon es con su dinero que nos vamos si ustedes quieren vernos en Canadá pero es verdad no pero es verdad le vamos a mentir está el duro del juego nos faltan dos taquillas nos faltan todavía así es así es Patreon.com diagonal GPNF1 lleva GPN a Canadá si continúa esas explicaciones que me diste como muy muy importantes son entonces hay un 50% de que che lo que le está pasando a Checo es por lo que tú me acabas de decir si pero estamos hablando de quien la tiene más difícil esa es la pregunta no 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 más difícil lo que yo te digo es que para mí es troll es una situación de que la diferencia entre los compañeros es peor oye no justificando el por qué es peor es peor porque no es lo mismo tú correr con un Verstappen no es lo mismo tú tener un Dr. Muente que te esté pisoteando no le vamos a tener un equipo que solamente el 100 o el 99% es para Verstappen tú dices que el resultado de Stroll es mucho peor que el de Checo esa no tiene justificación porque tiene estoy de acuerdo tiene un la escudería de quién es de él el piloto que está al lado sin quitarle mérito que es un tremendazo piloto pero no un muchacho como Verstappen no porque Verstappen está sí y Alonso no va a hacer lo que va a estar haciendo Verstappen ahora entonces tiene más y los objetivos no son los mismos porque a Checo se le exige podio en todas las carreras por el carro que tiene y por la escudería que está claro y a Stroll lo que se le pide el objetivo es que llegue a los puntos llegue a los puntos o sea que tú consigues un octavo y el equipo te va a aplaudir si Alonso cogió quinto y el séptimo o ahí pegadito yo creo que Checo va a cerrar el año bien yo creo que Checo va a terminar subcampeón bueno tiene que ponerse la pila sí tiene que ponerse él no es un piloto tan consistente ha tenido verdad las tres últimas carreras han sido fatales para él cinco puntos cinco puntos en las últimas carreras está a 30 puntos de Hamilton pero yo creo que los circuitos que vienen le van bien Cota es un circuito que él conoce México ni se diga Brasil el Mercedes corre muy bien pero tú tienes Las Vegas que sabemos que al Red Bull le va a ir bien por el layout el diseño del circuito y Abu Dhabi también un circuito que a ellos le va bien entonces yo creo que sí la lucha el año pasado era peor porque él estaba recortando la Leclerc a diferencia de este año él está por encima en el campeonato y para suerte de él Hamilton tuvo una mala carrera o sea salió por la NFL y esa suerte y no pudo capitalizar eso me molestó un poquito ni nosotros tampoco eso me molestó un poquito con Carlos Sáenz un solo punto pero nada ustedes también un liqueo de combustible tuvimos la verdad de potencia por eso Sáenz no pudo salir yo quiero decir que los dos han lucido bastante mal tanto Stroll como Checo Pérez me voy un poquito más por Stroll porque Checo sí ha tenido algo que demostrar seguro pero lo que yo decía en Twitter lo traigo aquí al podcast y me salió de verdad del corazón y es que nosotros no podemos decir que los mejores pilotos del mundo están en esa parrilla mientras hayan pilotos como Lance Stroll o sea Lance Stroll es un mal piloto sí estoy de acuerdo es muy mal piloto y Alonso que se merece todo el crédito del mundo yo creo que se le ha dado más crédito de lo que se le ha debido dar esta temporada por la diferencia que está marcando Lance Stroll y la diferencia es abismal es más que la de Checo y Max porque Max es el mejor piloto y Max está teniendo posiblemente la temporada yo no voy a decir la mejor temporada pero tengo que decir la temporada más dominante de la historia es la mejor temporada de la historia en números la mejor temporada en números de la historia la más dominante 10 victorias consecutivas 14 de 17 victorias tiene ya el récord de pero oye lo que yo dije líder la más dominante en números es la mejor temporada no la mejor no la mejor no porque tú tienes un monoplaza que no está para competir con los otros no pero eso no importa es en números pero cuando tú ves que un mal desempeño ok la más dominante cuando yo digo en números yo digo más dominante claro pero yo no te puedo decir la mejor no agrégale lo que tú dices la temporada que él está haciendo ahora ni él mismo podrá romperla Verstappen le lleva el doble de punto a Checo Alonso le lleva tres veces los puntos a Estro pero bien pero exactamente Estro tiene 47 puntos y Alonso tiene 183 y tenemos que tomar oye pero es la verdad tenemos que tomar en consideración que Max está teniendo la temporada más dominante quizá de la historia o de la historia Checo Pérez mantiene todavía el segundo lugar claro o sea que dentro de lo que cabe él está haciendo su trabajo verdad pero la diferencia de Estro y Alonso no solamente dentro de la pista sino fuera de la pista sí óyeme viejo qué vergüenza con tu papá el dueño de la escudería no debería la última vez que Estro deja mucho que decir el deporte puntuó más de dos puntos en una carrera fue en España y eso hace tres meses pero que el problema es que le pasa lo mismo con Checo el problema es que es la cual de ellos claro total mira Estro tiene las últimas cuatro carreras sin pasar de Q1 va a empezar por ahí se le hace difícil entonces cuando tú tienes una mala calificación se te va a complicar la carrera y eso lo hemos visto con todos los pilotos a Hamilton le ha pasado a Checo no pudo señores recortar a Jerry y él estaba corriendo contra Haas alante de él con un carro con un brand new Chinese un carro que se lo pusieron completo nuevo yo siempre voy a decir que cuando la parte psicológica yo apuesto de que la parte psicológica es un alto porcentaje de los pilotos de la Fórmula 1 y yo entiendo que esos dos pilotos se van a concentrar mucho en eso para la temporada que viene yo entiendo de que Checo Pera el año que viene junto con el equipo pueden hacer un mejor desempeño deben hacer un mejor desempeño ¿por qué? porque el año que viene no va a ser lo mismo que este año el año que viene va a ser más competitivo va a ser más competitivo y el equipo y Checo ambos deben sentarse y también el psicólogo el coach mental los tres con Adrian Nguyen y con Verstappen con todo eso senta a Jobs y a Anthony a Adrian Nguyen y a Antonio y a Horne el coach de Checo el coach de Verstappen Checo y Verstappen el año que viene va a haber competitividad entre Mercedes los McLaren están por ahí picando Ferrari fácilmente arregla su problema de degradación y es el motor más potente y tienen velocidad y no sabemos Aston Martin que ya todos ustedes saben que Eric Blank y Dan Fallow pueden dar un suto como dieron al principio de la temporada algún día ya en esta era el Red Bull no va a poder subir más no porque hay un pico de desarrollo entonces los otros equipos se van a acercar a eso entonces claro Red Bull tiene que tomar la decisión porque si en un año los equipos de abajo suben su nivel y se acercan verse Max solo contra un equipo que le pueda hacer una estrategia y su otro piloto ande séptimo eso es muy peligroso entonces tú tienes que tomar cartas ahora antes de tú dar una extensión de contrato antes de que se hable de extensión de contrato usted tiene que empezar a hacer lo mejor para cerrar ya Budi ¿qué fue lo que pasó con Sainz? la en la unidad de potencia la tuvo un combustible en la recámara de combustible en el cual justamente el domingo de carrera no pudo correr justamente cuando hay el toquecito de caché pero lo vimos sentado lo vimos sentado en donde están los ingenieros dirigiendo la estrategia no dando apoyo sabotaje no dando estamos peleando el campeonato de constructores te estoy preguntando mira yo apuesto que cuando 8 puntos es el colecler te estoy preguntando es que yo no estoy atento a piloto yo lo que estoy es que el campeonato de constructores quedemos segundos ahora lo que importa el constructor y no me importan los pilotos a cuando estamos de Verstappen y desde cuando en la lucha comercial te voy a decir algo cuando yo vi el choque yo dije yo me imagino Sainz digo Sainz necesita de verdad este año ganarle de nuevo a Lecler en puntos porque de 3 años que tu ganes 2 o sea tu tienes más chance el año que viene como están como están ahora mismo están a 8 puntos están a 8 puntos Lecler está a 8 puntos con todo y que tuvo el DNF está a 8 puntos por eso te tiro la bola nos gusta sabotaje nos gusta papá nos gusta papá nos gusta papá por preguntar no, no sabotaje no porque de nada tú vas quitando entiendo que no pero de nada tú vas quitando a Carlos Sainz donde en la filosofía nuestro lo que nos dejó el comandatore siempre es el equipo va primero y nosotros no podemos dejar de que Mercedes o cualquier otro escudería no gane debemos ser el segundo aunque dice muy claro que el segundo lugar es el último el primer peleador pero es mejor un segundo que un tercero y ese es el objetivo que tenemos en Ferrari señores muchísimas gracias por ver este resumen de carrera este análisis de carrera yo iba a querer hacer un statement pero lo voy a dejar para Patreon vamos a hacer vamos para Patreon pero lo voy a dejar para Patreon ¿tú sabes cómo va a ir a Patreon? quedámosla con esta carrera que tuvimos en Qatar acaba de demostrar de que lo que era ante la Fórmula 1 en estrategia de neumático en repostaje en ir a fondo porque nada más se le tuvo que dar 18 vueltas vieron lo entretenido que fue vieron lo diferente que fue ¿qué quiere decir eso? y lo voy a poner ahí para que vayan a Patreon y suscríbanse la FIA en vez de estar gastando el dinero en hacer gran premio en Las Vegas o un gran premio en Miami o el de Madrid pónganse a analizar el pasado porque el pasado era más entretenido que ahora el futuro el presente tenemos que hablar también de los insultos que le propinó la leyenda a Antonio Lovato ay también leyenda tuvo un desahogo no, pero lo de Lovato no, insultos que me dejaron solo ustedes con Lovato me dejaron solo estaba conversando solo y después no, no, no tú fuiste el único que me apoyaste pero me apoyaste medio tibio no, no, yo es muy claro y después de que Antonio Lovato se puso a llorar en soy motor hipócrita ¿por qué? porque estuviste al punto de perder tu trabajo buen cobarde tuviste al punto de perder en soy motor te llamaron y dijeron pide disculpas y ahora que estás en un lugar a salvo te burlaste de nuevo aprovechaste y te burlaste de nuevo de la familia y de Michael Schumacher entre risas cuando dijiste que Michael Schumacher no está al nivel de Max Verstappen hay odio estúpido hay odio ahí esperan porque eres un estúpido hay odio eres un frustrado hay odio con el Michael eres un frustrado señores nos vemos hay odio le tiene odio deja que el budo diga no le tiene odio dile en Patreon vámonos para Patreon vámonos para Patreon patreon.com vamos a abrir con eso vamos a abrir con la denuncia happy ono sports